hola amores hoy nos vamos a una reseña literaria de la editorial círculo rojo y hoy nos metemos en una novela policía que a lo que es novela negra en la historia la inocencia de una negrura aquí lo estamos viendo de david díaz aquí está en una portada llamativa verdad porque entre estas franjas azules que parecen nubes vemos estas franjas en tonos rojos donde tenemos una mirada tendremos aquí pues que parecen las siluetas como de investigación y esto ya va entrando en sintonía con la historia bueno pues nos vamos a encontrar un libro de unas 196 páginas dividido en 42 capítulos estaba yo en 62 digo no 62 no 42 capítulos bueno y que nos vamos a encontrar en esta historia bueno por supuesto en toda historia policíaca tiene que haber un trauma un algo que ha sucedido en lo que tenemos que ir a investigar pues primero vamos a encontrarnos con paola que va en busca de su amiga ya que tiene problemas con su pareja que la maltrata que la trata muy mal y digamos que huyendo de su pareja va junto a su amiga y ahí donde empiezan los sucesos ya que encuentran el cuerpo el cadáver de su amiga el cual tiene claro estos signos síntomas no de que no es una muerte por supuesto fortuita o sea hay cosas que se salen de lo que sería una muerte natural aquí ya es donde encontramos donde vamos a conocer los dos siguientes personajes que van a ser dos policías que van a llevar la investigación de este caso por supuesto nosotros nos adentraremos en el mundo de la investigación esa persecución del asesino puesto que empezamos a ver junto con los investigadores que hay mucho no hay más cositas que investigar pero a la vez vamos a seguir conociendo a su amiga paola la amiga de la persona fallecida y siguiendo a paola pues también está ahí su pareja que digamos que es una persona tóxica que se entremete y además empiezan a pasarle cosas a paola pues que irán siguiendo un poquito el tema el caso los sucesos de todo esto contaros un poquito lo que es desde luego una historia policíaca es un poquito complicado sin hacer un gran spoiler pero desde luego lo que podemos entender es que nos vamos a encontrar con digamos así un grupo de personajes los cuales son entre los sucesos que van a ir sucediendo lo acaecido la investigación que va a ir poquito a poco en el conjunto de los sucesos con los personajes para ir desentrañando y descubriendo esta historia es desde luego pues una novela policíaca para sentarte dejarte llevar en la investigación tú mismo ir atando cabos y e ir viendo hacia dónde te lleva eso sí final sorprendente de estos que te dejan sin aliento y que te quedas como diciendo o que me estás contando desde luego es súper entretenida súper interesante un tipo de lectura en novela policíaca la cual al no ser muy grueso sí que viene muy bien para lectores jóvenes que se interesan por este tipo de lectura pero que un contenido amplio pesado demasiadas descripciones se le hace demasiado pesado y sin embargo con esta lectura más fluida en la que están pasando cosas constantemente pues es muy fácil engancharse por lo cual también es súper entretenida para lectores jóvenes que se empiezan a adentrar en esta temática de lecturas o por supuesto muy interesante te voy a leer lo que nos pone por detrás que te dará algunas pistas más de lo que es así yo no hago spoiler es sólo lo que te cuenta el libro que dice así paola montes huyendo de una pareja maltratadora se encuentra con un gran problema a su llegada a barcelona clara robles la amiga que le iba a ayudar a comenzar con una nueva vida ha sido misteriosamente asesinada no hay motivo ni pistas ni indicios absolutamente nada los detectives aaron martín y david gonzález ambos con oscuras inquietudes personales que esa es otra parte de la lectura vamos a ver como que los propios investigadores tienen cosas ocultas raras ocultas ahí te lo dejo intentarán averiguar qué ha sucedido tirando de los únicos hilos en teoría posibles joel el egocéntrico novio manipulador y paola la única persona que ha tenido contacto directo con clara mientras paola tendrá que hacerse cargo de sus propios problemas encontrarse con una serie de individuos en su camino no le pondrá las cosas fáciles así que amigos os gusta la novela policía que pues aquí lo tenéis del escritor david david díaz que nos ha preparado esta súper entretenida lectura espero que os haya gustado ya sabéis que por abajo en la cajita de descripción siempre encontramos un enlace de dónde encontrar este libro un beso enorme nos vemos en el próximo adiós